¿Qué es el laboratorio de Normon? Somos el laboratorio líder en medicamentos genéricos. Somos actualmente el laboratorio que mayor número de unidades dispensa a farmacias, farmacia hospital y farmacia de calle. Entonces el farmacéutico para nosotros es una pieza clave y es esencial. Entonces no podíamos faltar a su congreso, al congreso de los farmacéuticos. Es un congreso muy actual donde siempre se tocan los temas más candentes, más vigentes del momento y la verdad de asistencia yo lo he visto muy bien. Muchos asistentes, el nivel de las ponencias muy interesante. Un buen congreso, está siendo un buen congreso. Bueno, realmente se lo tendrías que preguntar a ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus temores? El temor nuestro es poder seguir avanzando en esta singladura complicada, cada vez más del medicamento genérico, porque con las bajadas de precios, los recortes de márgenes, pues todo se está poniendo muy complicado. No obstante, el farmacéutico y nosotros, Normon, vamos de la mano y ahí siempre estaremos trabajando juntos. Para nosotros la distribución es fundamental. Además, el papel de la distribución en nuestro país, en España, es clave. En otros países europeos, como sabes, la situación es diferente, pero aquí la distribución juega un papel fundamental y nosotros la apoyamos y trabajamos con la distribución, con todos los mayoristas. Nosotros trabajamos y tenemos acuerdos y nos llevamos bien. Nuestro modelo ha demostrado funcionar y permitir que la sanidad y el medicamento llegue a todos los rincones de España. Está funcionando y lo apoyamos, el modelo y al farmacéutico como tal. Siempre nuestra posición en Normon es de apoyo al farmacéutico total. Pues queremos eso, queremos que, como te he comentado antes, como líder en genéricos que somos, pues se nos vea como un partner, un compañero del farmacéutico como institución y del farmacéutico de a pie. Es la imagen que nos gustaría que se nos quedara Normon trabajando con la farmacia.